¿Qué es la vida de una empresa? Cada semana es distinta. Ahora estamos especialmente ocupados pensando en todo lo que ha venido cambiando y la incertidumbre que esta nueva crisis nos ha dado. Pero por un lado aplica a cualquier crisis y por otro lado aplica a cualquier día. La vida es incierta. Estamos acostumbrados por tradición a hablar de corto, mediano y largo plazo. Pero en realidad para cada uno de nosotros el corto plazo es distinto. El mediano plazo es otro y distinto para cada uno. Y el largo plazo, pues cada uno lo ve o no lo ve, pero para cada quien es distinto. Lo primero que puedo decirte sobre lo importante de trazar tipos de metas a través del tiempo, no necesariamente son tres, es porque efectivamente es importante planear. Definitivamente es importante saber hacia dónde vamos. Pero esto nos pasa cuando salimos de casa o cuando salíamos de casa, ¿verdad? Siempre empieza por adónde voy. Y ahí trazas el camino. Incluso cuando sales caminando de casa para llegar al parque, habría una meta de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Por eso quiero empezar por decir que yo siempre sugiero que cada uno defina qué es para sí o para su empresa el corto plazo. Cada realidad es diferente. ¿Qué es para esa situación, para esa realidad, su mediano plazo? Y por lo tanto, ¿qué es largo plazo? Y las respuestas son increíbles. Cada quien lo ve diferente. Entonces es importante definir para cada quien lo que es. Tras una crisis, o durante una crisis, que es lo que está pasando justo hoy, y lo que por años de experiencia hemos atravesado varios, yo le he llamado a este tipo de planeación, planeación estratégica de replanteamiento. Porque lo que requiere uno es quitarse esas tradiciones, quitarse los paradigmas, sacudirse de la realidad que era y poder replantear hacia dónde vamos y lo que tenemos que lograr. Por eso cuando me preguntas tres tipos de metas, yo digo, bueno, es que no son tres, son muchas. Yo veo el replanteamiento claramente del futuro hacia atrás, especialmente cuando la crisis nos ha causado verdaderos daños en la empresa, o en la persona, o en la familia. Es importantísimo volver a aventar, como si fuera una caña de pescar, muy lejos hacia el futuro, nuestra mente, nuestras intenciones, nuestra imaginación. Y volver a plantear qué pretendemos lograr en el futuro. ¿Qué tan largo? No lo voy a repetir. Cada quien sabrá cuál es su largo paso dependiendo de su realidad. Pero te vas al futuro a contestar qué es lo que pretendemos lograr, porque es importantísimo para la planeación del replanteamiento no perderlo de vista. En ese pretender lograr algo en el futuro, siempre será la generación de valor para el mercado. Quizás es para los clientes que hoy tengo. ¿Qué necesidades les voy a resolver en tantos años? O cuando termine la crisis. No sé cuánto sea a largo plazo. Pero siempre va a haber la generación de valor para un mercado allá en el futuro. Y de ese futuro, para atrás. Me regreso al presente, después de haber dejado claro lo que quiero lograr y a dónde quiero llegar. Me regreso al presente a hacer un diagnóstico. Un diagnóstico profundo de la situación actual. ¿Dónde estoy parado? ¿Dónde estoy parado con respecto a lo que quiero lograr? Muchas veces nos perdemos en el diagnóstico del dónde estoy parado porque no tenemos una referencia efectiva. Hay que diagnosticar no solo las circunstancias de dónde estoy parado, sino especialmente la brecha. A los que les gusta usar el inglés le llaman el gap. La brecha entre lo que quiero lograr y dónde estoy parado. Y de ahí entonces vendrá esa planeación de replanteamiento. Donde vendrán los tipos de metas. Donde vendrán las que llamamos corto plazo. Después de haber logrado esas en camino hacia largo, hacia el futuro, hacia lo que queremos lograr, vendrán las de mediano plazo. Y una vez más, si no las tuvimos que replantear en el camino, lograremos el largo plazo.